Hoy del escritor Guy de Maupassant ofrecemos su cuento de título Opinión Pública Guy de Maupassant era deportivo, practicando el piragüismo y estaba orgulloso de su fuerza. Solía decir, dentro del buen animal encontramos al buen hombre. Su vigor físico era increíble y aseguraba que, después de un día de piragüismo por el Sena, todavía podía remar la noche entera. Le atraían los ejercicios violentos, aun cuando llevara la peor parte. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Opinión Pública Un cuento de Guy de Maupassant Como acababan de dar las once, los señores empleados, temiendo la llegada del jefe, se apresuraban dirigiéndose a sus despachos. Cada uno echaba una mirada rápida sobre los papeles traídos en su ausencia. Luego, tras haber cambiado la chaqueta o la levita por el viejo uniforme de trabajo, iban a ver a su vecino. Pronto fueron cinco en el despacho donde trabajaba el señor Bonenfant, un alto funcionario. Y la conversación de cada día comenzó como de costumbre. El señor Perdix, encargado del orden, buscaba piezas perdidas, mientras que el aspirante a su jefe, el señor Bistón, ayudante de la academia, fumaba su cigarrillo calentándose los muslos. El viejo expedicionario, el padre Grapp, ofrecía al corrillo su actuación tradicional, y el señor Raid, burócrata periodístico, escéptico y burlón y revolucionario, con voz de grillo, astuto y con gestos bruscos, se divertía escandalizando al mundo. —¿Qué hay de nuevo esta mañana? —preguntó el señor Bonenfant. —Nada nuevo —contestó el señor Pistón—. Los periódicos siempre se están llenos de detalles sobre Rusia y el asesinato del zar. El encargado del orden, el señor Perdix, levantó la cabeza y articuló en un tono convencido. —Le deseo mucha felicidad a su sucesor, pero no cambiará mi puesto por el suyo. El señor Raid se rió. —Él tampoco —dijo. El padre Grapp tomó la palabra y preguntó en un tono lamentable. —¿Cómo acabará todo esto? —El señor Raid lo interrumpió. —No acabarán nunca, padre Grapp. Solo morimos nosotros. Desde que hay reyes ha habido regicidios. Entonces el señor Bonenfant se interpuso. —Explíqueme pues, señor Raid, ¿por qué siempre se ha atacado a los buenos en vez de a los malos? —Enrique IV el Grande ha sido asesinado. Luis XV murió en su cama. Nuestro rey Luis Felipe ha sido toda su vida el blanco de los asesinos y aseguran que el zar Alejandro era un hombre benevolente. ¿No fue él, además, quien emancipó a los siervos? El señor Raid se encogió de hombros. —¿No han matado últimamente al jefe de una oficina? —dijo. El padre Grapp se olvidaba cada día de lo que había pasado la víspera y exclamó. —¿Han matado a un jefe de oficina? El aspirante a subjefe, el señor Pistón, respondió. —Claro que sí, recuerda el asunto del marisco. —¿Pero padre Grapp lo había olvidado? —No, no lo recuerdo. El señor Raid se recordó y dijo. —Veamos, padre Grapp, ¿no recuerda un empleado, un chico, que además ha sido absuelto, que quiso ir un día a comprar marisco para su comida? —El jefe se lo prohibió, el empleado insistió, el jefe le ordenó callarse y no salir. El empleado se sublevó, cogió su sombrero. El jefe se abalanzó sobre él y el empleado, defendiéndose, clavó en el pecho de su superior las tijeras reglamentarias. —Un verdadero final de burócrata, vamos. —Habría que discutirlo —articuló el señor Bonenfant. —La autoridad tiene límites. Un jefe no tiene derecho de regular ni comida ni a cenar sobre mi apetito. Mi trabajo le pertenece, pero mi estómago no. El asunto es lamentable. Es verdad, pero habría que discutirlo. El aspirante a su jefe, el señor Pizón, irritado, exclamó. —Yo, señor, digo que un jefe debe ser dueño de su oficina, como un capitán, a bordo. La autoridad es indivisible, si no, no habría sitio posible. La autoridad del jefe viene del gobierno, representa al Estado en su oficina. Su derecho absoluto de mando es indiscutible. El señor Bonenfant se enfadaba también. El señor rey los tranquilizó. —Esto era lo que esperaba —dijo. —Una palabra de más, y Bonenfant clavaría su abrecartas en el estómago de Pistón. Para los reyes es lo mismo. Los príncipes tienen una forma de entender la autoridad que no es la misma que la del pueblo. Sigue siendo la cuestión del marisco. Yo quiero comer marisco. No lo comerás. Sí, no, sí, no. Y esto es a veces suficiente para causarle la muerte a un hombre o a un rey. Pero el señor Pedricks retornó su idea. —Eso da igual —dijo. —La profesión de soberano no es divertida hoy en día. Realmente me gusta más. El nuestro es como ser bombero tampoco es divertido. El señor Pistón, tranquilo, retornó. Los bomberos franceses son una de las glories del país. El señor Reid estaba de acuerdo. Los bomberos sí, pero no las bombas. El señor Pistón defendió las bombas y la organización añadiendo. Además, se está estudiando la cuestión. La atención está, despierta. Hombres competentes se ocupan de ello. Dentro de poco tendremos medios en armonía con las necesidades. Pero el señor Reid agitó la cabeza. —¿Lo cree de verdad? —¿Usted cree? —Pues se equivoca. Señor, no cambiará nada. En Francia no se cambian los sistemas. El sistema americano consiste en tener agua, mucha agua, ríos. Pues tienen la malicia de detener los incendios con el océano bajo la mano. En Francia, al contrario, lo dejan todo en manos de la iniciativa de la inteligencia, de la invención. No hay agua. No hay bombas. Nada de nada. Solo bomberos y el sistema francés intenta quemar a los bomberos. Esos pobres diablos. Héroes que pagan los incendios a golpe de hachas. ¿Qué superioridad tenemos sobre América? Piénselo. Luego, cuando unos cuantos han sido abrazados, el consejo municipal habla, el colonel habla, los diputados hablan, se debaten los dos sistemas, el del agua y el de la iniciativa. Y un dignatario cualquiera pronuncia sobre la tumba de las víctimas. No les diremos adiós, bomberos, sino hasta luego. Así se actúa en Francia, señor. Pero el padre Grape, que olvidaba las conversaciones a medida que tenían lugar, preguntó. ¿Dónde he leído ese verso que acaba de decir? No les diremos adiós, bomberos, sino hasta luego. Es en Beranger, contestó gravemente el señor Raiz. El señor Bonenfant, perdido en sus reflexiones, suspiró. El incendio de Printemps sí que fue, a pesar de todo, una catástrofe. El señor Raiz retomó. Ahora que se puede hablar de ello, fríamente, tenemos el derecho, pienso, discutir la elocuencia del director de ese establecimiento. Hombre de corazón, dicen. No lo dudo, hábil comerciante, es evidente. Pero como orador, lo niego. ¿Por qué? Preguntó el señor Perdix. Porque, si el horroroso desastre que lo ha golpeado no hubiese atraído hacia él la conmiseración de todo el mundo, no habría habido suficientes risas para el discurso de la Paliz, con el que tranquilizaba los temores de sus empleados. Señores, les digo, más o menos. ¿No saben con qué comerán mañana? Yo tampoco. Oh, vamos, ¿cómo hay que apiadarse de mí? Afortunadamente tengo amigos. Uno me prestó diez céntimos para comprar un puro. Otro puso a mi disposición un franco setenta y cinco para coger un coche de punto en Bello Jardín. Sí, yo, el director. Estuve allí. Obtuve que quiera centimos de otro para otra cosa y como ya ni siquiera tenía paraguas, me compré uno por cinco francos con veinticinco céntimos, gracias a un quinto préstamo. Luego, como mi sombrero también había ardido y como no quería pedir más préstamos, he recogido un casco de bombero. Aquí lo tienen. Ahora bien, sigan mi ejemplo si tienen amigos, remítanse a su bondad. En cuanto a mí ya lo ven, mis pobres muchachos, estoy endeudado hasta el cuello. Ahora bien, uno de sus empleados hubiera podido contestarle, ¿Qué demuestra eso, jefe? Tres cosas. Primero, que no tenía una modena del bolsillo. Me sucede lo mismo cuando olvido mi monedero, pero eso no demuestra que no tenga propiedades, hoteles, valores, seguros. Segundo, eso demuestra que aún tiene crédito ante sus amigos, mejor para usted. Úselo. Tercero, eso demuestra finalmente que es muy infeliz. Pues claro, lo sabemos y lo lamentamos de todo corazón, pero eso no mejorará nuestra situación. Nos la quería pegar en realidad con su equipo en la tienda. Esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo en la oficina. El señor Borenfandal añadió con un tono burlón. Me hubiese gustado ver todas las señoritas de la tienda cuando se escapaban en camisa. El señor Ray continuó. No me fío de esos dormitorios de vestales que por poco han sido abrazados, como los caballos de la compañía de los omnibuses a las cuadras el año pasado. Si hubiese que encerrar algo, a los que habría que poner bajo llave serían los subalternos que son los últimos monos. Pero las pobres jovencitas de la lencería, por favor. Un director, ¡qué demonios! No puede ser responsable de todo el capital que descansa bajo su techo. Es verdad que el de los subalternos se ha quemado en la caja. Al menos habría que intentar salvar el de las señoritas. Lo que admiro, por ejemplo, son los gritos para llamar a los empleados. Señores, ¡qué quinto acto! Se imaginan en medio de las galerías llenas de humo, con las brasas de las llamas, el tumulto de la huida, el pánico de todos, mientras que, de pie, en el cruce central, en zapatillas y pantalón corto, se oye en pleno pulmón un Hernán moderno, un Roland de la novedad. Entonces el señor Perdix, el encargado del orden, pronunció de repente. Da igual, vivimos en un siglo raro, en una época muy perturbada, así como lo demuestra el asunto de la calle Dupot. Pero el ordenanz abrió bruscamente la puerta. ¡El jefe ha llegado, señores! Entonces, en un segundo, todos huyeron, salieron pitando, desaparecieron, como si el mismo ministerio se hubiese quemado. Fin